¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu Y todos bailando Con la vaca Lola Vámonos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¡Rijepa! ¡Órale! Tiene la vaca Lola Tiene agua Uy, ¿cuántos amigos tienes, Nina? Uff, montón Como seis Y con vos, Floppy, siete Ay, vos también, Nina ¡Sos...! ¡Sos mi mejor, mejor amiga! Usted tiene muchísimos, muchísimos amigos ¿Y yo? ¿Y yo, qué pasa? ¡No tengo ninguno! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar ¡Qué bueno! Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano ¡Yo también amigo! Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Y usted es mi amigo Y nunca me dejará Un amigo de verdad Chicos, chicos, ¿te acuerdan? El amigo siempre es amigo Y cuando hay problemas ¡Es más que un hermano! ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal ¡Qué bonito ser tu amigo! Y con vos poder contar Yo te siento como hermano Cuando todo sale mal Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Es un amigo de verdad Que ayuden los problemas que ayuden los problemas Que ayuden los problemas Y abrazas sin dudar Un amigo siempre ama Es un amigo de verdad Es un amigo de verdad Y usted es mi amigo Que nunca me dejará Un amigo de verdad ¡Ey! ¡Quieres ser amigo de todos! ¡Uy, qué bueno! Entonces me voy corriendo a contarla a mi mamá ¡Y yo mi primo! ¡Y mi primo! ¡Y yo mi primo! ¡Ay, sí! La Cucaracha González La Cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Plática solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La Cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La Cucaracha González Cause she speak English And you La Cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De Cucaracha González De Cucaracha González She listen the voice of Gerdad Ay, hija, estudia mucho, hija No seas tú Ay, como yo Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo Ya no, ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Gracias a Dios que la encuentro Gracias a Dios que la encuentro doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, oh, oh Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Amigos, Dios es tan bueno con nosotros Podemos agradecerle en todo lo que hacemos Para ser amigos de Jesús Solo tenemos que orar Él siempre va a estar allí para ti Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Me cubriré con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con mi voz te cantaré Con mi voz te cantaré Con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré Con tu amor me cubriré Con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré 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 Gracias.